Como si no estuviéramos arrastrando una crisis social y económica desde el pasado año 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que Pemex compró a la empresa Shell por 600 millones de dólares y de contado el 50% de las acciones restantes de la refinería Deer Park en Texas, Estados Unidos, con lo que México es dueño de una nueva refinería. Tengo el gusto, el agrado de informarles que Pemex compró las acciones de la refinería Deer Park de Houston, de la empresa Shell, se compró el 50% de las acciones porque el otro 50% ya era de Pemex y de esta manera ya contamos con una nueva refinería. Esta refinería de Houston tiene capacidad para procesar 340 mil barriles diarios. Sorpresivamente, López Obrador señaló que para la compra de la nueva refinería no se contrató ningún crédito ni se adquirió deuda alguna, sino que los recursos salieron de los ahorros por no permitir la corrupción, tener un gobierno austero y sin lujos. ¿Cuánto nos costó comprar el 50% de las acciones para ser los dueños? Que los mexicanos pasemos a ser los dueños de la refinería Deer Park de Shell. Nos costó 600 millones de dólares. Estamos hablando de alrededor de 12 mil millones de pesos. No crédito, no deuda, sino de los ahorros por no permitir la corrupción. El jefe del Ejecutivo aseguró que con esta operación Petróleos Mexicanos dejará de comprar gasolinas en el extranjero y la paraestatal procesará todo el crudo, con lo cual México será autosuficiente hasta el 2023. Además, agregó que todo el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos aprobó por unanimidad la compra de las acciones de la refinería De Shell. Pemex va a procesar todo el petróleo crudo, lo va a convertir en gasolinas, en diésel. Vamos a hacer autosuficientes. Esto para el 2023. Invito a participar al director de Pemex, a todo el Consejo de Administración de Pemex, que aprobaron por unanimidad la compra de estas acciones. Que viva la independencia. Con imágenes de Andrés Martínez e información de Óscar Zaratea Redondo, Sistema de Noticias, TV Guanajuato.